¡Oye, lo mandé! ¡Oye, oye! Nos encontramos en el balneario de Las Palmas, en donde, como ustedes pueden observar, una especie de marina está siendo rescatada y regresada a su entorno, al mar. En todo caso, pues, varias instituciones públicas del Estado se han dado cita en este sitio para poder, justamente, brindar el apoyo necesario a esta especie que, pues, está prácticamente, pues, varada en medio de la arena, prácticamente, pues, acá en el balneario de Las Palmas. Están varias instituciones del Estado, están tratando, pues, de ayudar y aportar con este, aparentemente, tiburón que estaría, pues, varado acá en el balneario de Las Palmas. Están, asimismo, pues, varias instituciones con sus botes y también, pues, con salvavidas y todo lo que tenga que ver para poder ayudar y aportar con el traslado de este, de este, de esta especie, marina. Amigo, usted, como, buenas tardes, ¿cómo está? En medio de esta situación que, pues, es algo inusual en Esmeralda, pues, ustedes están aportando con esta situación. Bueno, primero, agradecer a la ciudadanía también que con su granito de arena nos ha ayudado a mantener el animal vivo, al Cuerpo de Bomberos de Esmeralda, al Ministerio del Ambiente, a las Fuerzas Armadas que también está apoyando, y la Policía Nacional, con quienes estamos haciendo un trabajo de mantener vivo primero el espécimen, valorar su estado de salud y poder devolverlo a su hábitat natural. ¿Hasta el momento cuáles son las condiciones del espécimen? Bueno, hasta el momento el animal se encuentra estable, se ha intentado moverlo en varias ocasiones, lo que sí podemos identificar es que se encuentra un poco desorientado, estamos dejándolo para volver a hacer una valoración y volverlo a ubicar en su hábitat natural. ¿Esto debido a qué se va a dar esto? Bueno, esto se debe a varios factores. Puede que haya sido una desorientación del mismo animal al momento de navegar en su ruta de buscar alimentos o se encontraba buscando alimentos y cayó aquí en la playa a las partes. ¿Es un animal tierno? No, es un animal adulto, alrededor de 5 metros tiene el animal, ya se pudo hacer una medición preliminar en la primera valoración, tiene 5 metros 30 de largo, en la aleta principal tiene alrededor de 40 centímetros y es lo que les puedo manifestar. ¿De repente estos animales son peligrosos o no? No, no es un animal peligroso, si pueden ver, los compañeros están apoyando en la movilización, no ha tenido ninguna reacción agresiva, el animal, como les manifesté, se encuentra desorientado y debido a su desorientación puede tener movimientos brufos. ¿Cuál es el crecimiento que van a continuar? Bueno, ahora acabamos de dar parte al Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente está haciendo una segunda valoración del espécimen para volver a realizar las labores para poderlo regresar al mar. Muchas gracias. Gracias a la intervención en esta tarde de parte del Ministerio de Turismo por parte del municipio de Esmeraldas y también acá el personal bomberir que se encuentra en el balneario de Las Palmas. Estamos dando a conocer a ustedes esta información de primera mano desde acá, desde el balneario de Las Palmas. Amigos, un espécimen, un tiburón varado acá en Las Palmas prácticamente está con vida aún, sigue con vida según lo que nos comentan los expertos en la materia. Están tratando de regresarlo pues a su hábitat.